Zaperoco recordando al gran Willy Rosario Gózalo muchachos Suadena Oye A ver, a ver, a ver, a ver, un poquito más de... De Blitz, así Que tormenta ha pasado por mi casa Todo roto, todas las cosas agregadas Cuando vuelvas, no me encontrarás En esta casa me voy a mudar Sus paredes se acercan más y más Yo sin ti aquí no puedo estar A esta casa le dimos Nuestro amor y nuestro cariño Y en sus cuartos pusimos La esperanza de unos niños Cuando vuelvas, no me encontrarás De esta casa me voy a mudar Sus paredes se acercan más y más Yo sin ti aquí no puedo estar Que yo sin ti aquí no puedo estar Esa tormenta ha destrozado el amor Y la esperanza que había entre los dos Por lo que con paciencia para ti yo construí Por culpa de la tormenta Se derrubó y lo perdí Esa tormenta ha destrozado el amor Y la esperanza que había entre los dos Esa tormenta ha destrozado el amor Y la esperanza que había entre los dos Y dice ¡Canta! ¡Cuánto dolor! ¡Cuánto dolor! ¡Cuánto dolor! ¡Cuánta ironía! ¡Cuánto dolor! Todito tiene su casa y yo Y yo no tengo la mía Esa tormenta ha destrozado el amor Y la esperanza que había entre los dos Y dice ¡Canta! ¡Cuánto dolor! 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 Esa tormenta ha destrozado el amor y la esperanza que había entre los dos. Pero todo, todo lo que con paciencia para ti yo construí, por culpa de la tormenta se derrubó y lo perdí por mí. Esa tormenta ha destrozado el amor y la esperanza que había entre los dos. Cuando se mira cuánto dolor, cuánta ironía, Godito tiene su casa y mira yo que yo no tengo la vida. Esa tormenta ha destrozado el amor y la esperanza que había entre los dos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Esa tormenta ha destrozado el amor y la esperanza que había entre los dos. Todo lo que con paciencia para ti yo construí, por culpa, por culpa de esa tormenta se derrubó y lo perdí. Esa tormenta ha destrozado el amor y la esperanza que había entre los dos. ¡Escuche, escuche, escuche, mira! ¡Ay de mis hijos que están sufriendo! ¡Ten santo lo peca, todito se lo llevo! ¡Bendito sea Dios! ¡Sí, sí! ¡Aparejo! 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 Saperoco, de Saperoco, de Saperoco, el Chimbun Callao. Para mi compañero, el Pirané. ¡Voyen! ¡Chimbun! Salsa en mi puerto, claro que sí, para toda la gente de Salsabrosa que se encuentra por aquí, disfrutando pues de esta tremenda reunión musical con Saperoco, la Resistencia Salsera, mi hermano, ¿cómo está?